Música Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día mejoró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se despejó Música Que tristeza las aves del campo se van desterrando Música El cascal con paredes de adobe donde ella vivía Música Una noche después de su ausencia también se cayó Música Los caminos que juntos nos dieron se llenan de espinas Música Por la noche me dicen los vientos que no volverán Música Al mandado cavar en mi pecho puñales de fuego Música 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 ¡Salud, comadre! 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 ¡Epa, cochino! ¿No te has cansado de nada? Siempre ¿Siempre? Ya caminamos algo Seguimos avanzando Con la ciega Con la ciega Con la ciega Aquí se cayeron unos pinos cuando se quemó Una vez se quemó todo esto Una sola lumbre Ahí está el pinos quemados Ahí están todos quemados Mira ¿De dónde vas a echarle agua? ¿De dónde vas a echarle agua? ¿De dónde vas a echarle agua? Por eso te digo Bueno, te digo, mano Se me metió una piedra al pinche Y esa pared de zapatos Y ya no hay gusto Me lo voy a sacar Por ahí también hay caminos para bajar Y abajo Allá Abajo, abajo Tenemos unas puertas de naranjas, de limas, de chirimoyas. Es que mi papá vivía antes allá abajo. Y ya cuando se casó, hizo acá arriba. Pero allá abajo, ven allá abajo. Ya está bien bonita allá, güey. Ya está más bonita ahí que allá. Están más grandes los arroyos. Porque se juntan las aguas todas. Ahí se juntan todos los arroyos, güey. Simón. Pero está lejos para bajar y para subir. No nos subimos ahora. No nos subimos para bajar, o no nos subimos robando. Para subir y para bajar el cierre, güey. Bueno, te digo. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Jajaja. 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 Me clavó una peli de piedra en el gomo, por tu puta. Jajaja. 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 Aquí andamos haciendo ejercicio natural. Jajaja. Aquí andan estos viejos vergas. Jajaja. 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 La hierba es para lavarse y los golpes, no señoras, es para que se laves así las manos, pero con alambre y con hierba el golpe te aliviás de volada, y cuidándote que no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no señoras, es para que se laves así las manos, pero con hierba el golpe te aliviás de volada, y cuidándote que no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no señoras, es para que se laves así las manos, pero con hierba el golpe te aliviás de volada, y cuidándote que no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra. La hierba es para lavarse y los golpes, no te caiga a tierra.